¡Suscríbete al canal! He creído, olvidado, pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Este juego que vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado, pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Este juego que vive en mi alma y no logra apagarse Desde aquel día inesperado que te robo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste ver del veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste ver del veneno de este loco amor Desde aquel día inesperado que te robo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y el saludazo especial va para el ingeniero de grabación Desde aquel día inesperado que te robo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado porque te has robado a mi corazón Que dejaste ver del veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado porque te robo un beso de amor Desde aquel día inesperado que te robo un beso de amor Desde aquel día inesperado estuve a tu lado y sentí gran pasión Mirando tus lindos ojitos besarte tus labios fue mi decisión Ahora entiendo que estar contigo revive lo bello de mi inspiración Y por eso presiento las notas nacieron correctas para esta canción Desde aquel día inesperado que te robo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te robo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón